bienvenidos al día 4 mis querubines de viajando a europa sin dinero como saben tomé un bus hacia alemania y el bus llegó muy temprano y lo que no sabía que la temperatura no es igual que en italia no sé qué ha pasado con el clima en europa pero acabo de llegar a munich estamos a 16 grados yo creo que quería comenzar con toda la actitud de este viaje a alemania la temporada de invierno y todo alrededor de aquí estaba cerrado así que pues tenía otra alternativa que encontrar un lugar calentito y dormir por un ratito o descansar bueno estuve a punto de dormir en ese cajero automático hasta que se me ocurrió la brillante idea de ir a un hotel y preguntar por agua en un lobby y convencer al recepcionista que me dejé quedarme en el lobby me acabo de dejar mi computadora en un hotel le pregunté si podía quedarme mejor que no tenía que trabajar pero me dijo que vuelvo en una hora dejé mi computadora cargando y sal me dijo 20 en una hora y te dejo estar en el lobby así que salí y comenzó a llover ay dios mío está lloviendo pero suave felizmente y así pasó me dejó que cargue mi laptop puede trabajar quedarme ahí calentito hasta las 6 de la mañana que estamos ahorita y literalmente no tenemos dinero cero pero si tenemos un plan pero me olvide bienvenidos a múnich munchen munich como quieran decirlo pero bienvenido es un país nuevo muchachos pero no hay nadie estoy sorprendido la cantidad de bicicletas que dejan en la calle ven así estas bicicletas lo más probable que en nueva york estuvieran sin llantas ya creo que alguno está abandonada parece cuál es el plan pues tenemos buenas noticias tenemos tres planes uno es bien grande la idea es como me he dado cuenta que alemania bastante estricto completamente diferente a lo que es italia que es muy relajado es ir al restaurante pero yo sé como que pues mucha gente no me va a querer pagar en efectivo voy a ir a restaurantes latinos he mapeado algunos restaurantes peruanos colombianos etcétera y voy a ofrecer mi servicio a cambio de comida y nueve euros y porque nueve euros porque alemania acaba de lanzar el mes pasado una suerte tremenda un boleto mensual de nueve euros para viajar para viajar en tren por todo el país así que si logró esos nueve euros que de hecho ya los logré porque me pasé todo el bus no había nada que hacer cuatro horas sin hacer nada y dando encuestas eran encuestas todo el día chicos estoy harto de las encuestas pero nos están dando financieramente bendición para poder seguir así que tengo nueve euros ahora pero la consigna es o me lo gasto en comer que no he comido nada y tengo mucha hambre o me compro el pasaje para ir a stuttgart y ahora que en stuttgart pues en stuttgart hay un compaleo español que me va a hospedar y aparte de fisioterapeuta me puede ver este tobillo que está maluco y está de todos los colores parece de la bandera de orgullo no sé eso me suena me suena a plagio bueno chicos guten morgen como están pues ahora estamos activos caminando hacia el centro de la ciudad y lo primero que tenemos que hacer para estar presentables para ingresar a los restaurantes o al restaurante que elija pues necesito bañarme porque este olor está porque ya se los digo necesito bañarme no estoy apto para humanos así que estoy buscando he just want to ask about the gym is the gym inside here guten morgen i just want to ask about if you have like a day pass to try it out like the gym well you could either pay for a trial like this is not like a free day pass or you could do a trial day for free for free a trial day can i do that what do i need to need some information for me yeah sure necesito los lockers para mi mochila pero no sé cómo se abren los encontré esto se abriga con la tarjeta seguro bueno vamos a bucha o gigante solo no me quiero bañar no puedo ni correr por el todillo no entiendo nada de lo que dice miren leo shan ¿lo entienden? acabo de dejar mis cosas el vestidor de mujeres no entienden nada de lo que dije es el de mujeres ¿qué tal eh? literalmente fue el primer gimnasio que marqué en el mapa y entré a eso y es más para entrar dábamos llave y el tipo felizmente nos abrió porque si no no podíamos entrar fue lo más fácil del mundo chicos la verdad honestamente estaba bastante cansado estoy un poco cansado pero ya con esta ducha estoy como nuevo ahora que el problema de la ducha la hemos superado con creces la verdad y recomiendo ese gimnasio porque toda la gente mis amigos del gimnasio eran muy amables todos mis amigos alemanes me ayudaron a encontrar el spa, las duchas, tenía de todo solamente que yo no sé usar todo así que pues preferí salir de ahí nada más bueno tenemos un pequeño problema el restaurante espero además que me apie por acá la mayoría habrá a las 5 o a las 6 y no puedo quedarme hasta tan tarde ¿por qué? porque una tengo hambre y otra pues no sé si los trenes pasan hasta tan tarde para llegar a Stuttgart porque creo que ya está decidido voy a Stuttgart porque no le veo mucho futuro primero hace mucho frío y creo que va a llover así que va a estar complicado quedarse en Múnich el día de hoy miren estos mercaditos super bonitos ¿eh? hay mucho ¿saben lo que hemos de cuenta de Múnich? hay mucho o de Alemania hay mucha panadería mucho pan miren que bonito estoy en pleno centro este al parecer es un mercado bastante tradicional ¿eh? miren aquí willkommen está bonito lamentablemente no puedo llevarme nada oh mira y de cerámica ¿eh? tengo miedo de romperlo acá están las especias miren todo lo que tienen y hay mucho mucho aceituna miren la cantidad de aceitunas que hay la variedad 100 gramos 1 euro 49 casi la mayoría está a menos de 2 euros es un montón ¿no? vamos a ver las frutas que están caras también en Alemania el kilo 9 euros con 99 bueno así es caro el kilo de durazno 11 euros un kilo a las frutas dan acá pero por las nubes la 9 euros el kilo de uvas 4 euros 100 gramos de tomate bueno de ese tomate especial como orgánico ¿no? miren el kilo de brócoli 8 euros no está tan barata la verdura el zucchini un kilo 7 euros el durazno y la manzanita esas rojitas prácticamente está a un euro una bolsa en Sicilia está súper barato en Italia ¿la escuchan? ¿la escuchan? como una marcha o algo un euro cagón, dib�ila a E shindole 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 a E chokwanza, Select Boba Sch плover de Kamai-ii sin el invadir a E shindole 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 a Centzen K Imagine en Tizarre Siento finde la ag Innenstra y ya comenzó a llover chicos y todavía corre bastante aire así que nada nos queda solamente comprar el ticket y vamos a ver los horarios y ver lo que nos depara el futuro me hubiera encantado ver la ciudad con clima de verano pero se la vi bueno comenzó a llover un poco más fuerte increíble lo que hace alemania con el ticket de 9 euros me ha salvado la vida porque al menos ya tengo para transportarme dentro de toda alemania y solamente tenemos que preocuparnos de la comida y donde dormir es increíble recién son las 10 no sé si lo ven ahí 10 y 34 de la mañana pero con este clima no se puede ni como este cliente ni como este ticket funciona solamente es para regional y distancias cortas tienes que tomar tren por tren que me tengo que ir a un lugar que se llama ausgan que está a 50 kilómetros de tomarme otro así acercarme a este estudio estoy confundido en entendí nada así me sentí la primera vez que llegué a nueva york solamente que el inglés lo entendí un poquito acá no entiendo nada por ejemplo esta estación dice munich central station y mira cómo se llama aquí por eso nunca entendía para dónde para dónde se va henry bueno ahí dice a los trenes bueno y ahora lo que sé es que me tengo que tomar el regional bueno esto es lo más desordenado que he visto en toda alemania en la estación de tren no está desordenado solamente que todo el mundo corre pues yo creo que es este vamos a ver si es esto se supone que es este bueno ahora nos tenemos que ir a un autotof cof esto después de una odisea de trenes hemos llegado a stuttgart y ha salido el sol así que favorablemente porque estaba haciendo frío la verdad y no tenía nada para el frío así que estoy honesto chicos estoy estoy agotado estoy exhausto así que estoy esperando a leo que me venga a ver o encontrarme e irme a descansar un ratito a estirar las patas un poquito miren esto miren esos autos miren esos autos hay un audi tremendo un audi y están por todos lados los carros así acabo de llegar a stuttgart así que no no hay plan todavía no hay plan el plan es descansar el plan de dormir está limpio moderno bueno actualización chicos son las 8 ya y el compa que me iba a dar casa todavía está ocupado así que he ido haciendo ahora por acá por la calle super lindo pero la verdad que el cansancio está que me vence poco a poco me lo he pasado pero ahí está ahí está te revisa la vación 3 salvación llegué chicos llegamos a la casa les presento a leo no está ahora el bigotito yo también estoy que me dejo la vista y me inspiramos dejando el bigote bueno el leo es aparte de ser mi host el día de hoy y le agradezco mucho eso porque hace tiempo no dormía en una cama él es fisioterapeuta como les conté al principio del vídeo así que nos va a contar la cruda de verdad de después de ver mi mi tobillo nos va a decir cuál será el futuro del viaje porque de acuerdo a lo que él me dice pues yo creo que tengo que más o menos saber vamos a qué va a pasar con o sea cómo lo ves enri no lo veo bien pero bueno vamos a echar los vistazos pero muy mal lo ves a ver lo que vemos en primer lugar te lo te voy a hacer un diagnóstico rápido de fisioterapia vale esto fue hace dos días no más o menos y dos aproximadamente por lo que más contado y el mecanismo de lesión y todo lo que veo no ha sido una lesión leve vemos hemorragia vemos vemos el tobillo un poquito inflamado y haciendo los te ponte yo creo que esto lo vamos a tener que operar la verdad que qué loco qué loco que te haya tocado este viaje llegado aquí y yo sea fisioterapeuta y podemos tratar esto bien porque la verdad que en este momento lo necesita pero ya verás que el tobillo va a ir mucho mejor o sea pero si sigo normal no a ver tendría que tendría que ir para adelante pero bien lo puedo mover así que creo que está hay una buena señal o no sí sí lo puedes mover caminas con un poquito de cojera pero este es el 15 se llama sí esto es un 15 de segundo grado vale los 15 hay de normalmente se clasifican de tres grados y estoy en el medio y estás en el medio porque puedes caminar a mí lo más que me preocupa es que en mente tienes una maratón tienes razón yo me había olvidado de la maratón chicos hoy día vamos a dormir en cama hoy día tenemos cama gracias a leo chico